Les cuento que se firmó un acuerdo entre el Ministerio de Defensa y la Intendencia de Río Negro para iniciar una obra de mejora de la infraestructura del Puente General San Martín, atendiendo algunos reclamas del sector del transporte de carga. Vamos a ver el siguiente informe sobre el final de Daniel Rojas para todo Uruguay. No me ves que en la noche ando yo buscando... Llega a ustedes gracias a la tecnología 5G de Antel y a los móviles de Motorola. En el Puente Internacional General San Martín finalmente se firmó el contrato entre el Ministerio de Defensa Nacional, la Intendencia de Río Negro y la empresa Cienza para iniciar una obra de mejora de infraestructura por 14 millones de dólares. Esto comprende mejoras para el área de comercio exterior, tan reclamadas por el sector del transporte de carga internacional. Ustedes saben que Fraiventos es la principal frontera terrestre para el ingreso y la salida de mercaderías en conexión con Argentina. Y también es un punto clave para la salida y la llegada de turistas cada año. Que queremos hacer un ingreso al país en este punto, que sea también la cara de un Uruguay moderno, eficiente, que recoge la visita en forma amigable. Acá pasan miles de personas por día, extranjeros, argentinos muchísimos de ellos, y también trabajadores, logística, camioneros, y que los reciba un paso de frontera amigable, eficiente, moderno, limpio. Que a su vez que la gente que trabaja acá, que trabaja mucha gente, que pasa muchas horas, los camioneros, tengan servicios gastronómicos, higiénicos, que sea confortable. Mucha gente, vuelvo a reiterar, miles, esta es la primera foto del Uruguay, la primera. Y encontrar las instalaciones como están no es bueno, porque no es la imagen que tenemos y que queremos de Uruguay. Van a encontrarse cuando esto esté terminado, vuelvo a reiterar, con un sistema moderno, con instalaciones de primer nivel, y sobre todo confortables, y que, bueno, y que son un poco la imagen del Uruguay que después van a ver cuando ingresen al país. ¿De qué inversión estamos hablando, Ministro? Bueno, en todo el proceso de la obra, va a rondar más de 12 millones de dólares más impuestos. En torno a los 14 millones de dólares, va a significar también una importante mano de obra, ¿no? Los primeros 400 días, que es la primera etapa de la obra, va a significar la construcción de toda la playa de estacionamiento. Ahora hay mucha gente que trabaja en camiones que cocina entre el barro, bueno, intransitable, polvo, en condiciones no higiénicas. Se hace una gran playa de estacionamiento con servicios, todas las áreas que se necesitan, gastronómicos, financieros, servicios higiénicos, la tienda libre de impuestos, todo eso en los primeros 400 días. Y después, más adelante, dentro de unos años, toda la parte esta de, digamos, de ventanillas y oficinas, que también se va a modernizar más adelante. Va a trabajar el entorno entre puestos directos, que van a rondar los 60, más 180 indirectos, unos 240 puestos de trabajo. Y después, cuando esto esté funcionando a pleno, en el entorno de 80 personas que van a trabajar acá, del sector privado, ¿no? Es decir, más toda la gente que trabaja en las oficinas públicas que hay acá. El director de la empresa Cienza considera que una vez que esté concluido este proyecto, perfectamente puede transformarse en un ejemplo a seguir, no solo a nivel nacional, sino también regional. Es un proyecto mediante el cual Cienza invierte más de 12 millones de dólares en infraestructura física para soportar las actividades del paso de frontera contra la explotación de una tienda libre de impuestos, que la va a ser la empresa Dufri, ¿sí? Y el cobro de un canon al sector de transporte, digamos, al sector logístico. La idea, además de dotar de servicios, es mejorar la infraestructura, ¿no? Correcto, correcto. El paso de fronteras tiene una infraestructura que hay que ayornarla, ¿sí? Eso nos va a requerir poner la infraestructura en el lugar necesario, esa inversión, 12 millones de dólares. Pero también la clave del paso no es solo generar la infraestructura y ayornarlo, sino que los procesos se soporten de una forma que transforme realmente la experiencia del usuario. La idea es incorporar tecnología sobre plataformas de software y permitir que la experiencia, por ejemplo, tanto para pasajeros como para el sector de carga, se mejore muchísimo lo que se tiene hoy y se convierta en un modelo para Uruguay y, ¿por qué no, para la región? El diseño del paso debe ser cambiado y modificado y mucho más soportado en tecnología, más que en infraestructura física, que hay que ayornarla también. No es posible que uno esté esperando 8 o 9 horas en la ruta. ¿Ustedes entienden que se pueden eliminar un poco las esperas? Sí, sí, se pueden minimizar totalmente. Y en el caso que las esperas ocurran, porque los pasos de fronteras tienen capacidad, que ocurran de una forma que sea mucho más amigable para el pasajero, que a vos te digan cuánto tiempo vas a demorar, cuál es tu orden de espera, que te pongan en una lista virtual, creo que hay mejoras que se pueden proponer y sobre las que vamos también apuntando. El intendente de Río Negro se mostró feliz por la firma de este acuerdo, que además permitirá la generación de cientos de puestos de trabajo. Esto es un logro. Hace muchos años acá se había hecho una obra, pero era muy complementaria, digamos. Ahora sí, ahora es una obra en serio que le va a dar una característica de calidad al principal ingreso que tiene el país. Por acá pasa 1.300.000 personas por año en épocas normales y pasan 400 camiones por día. Entonces cuando alguien llega a un país y se encuentra con esto, es una cosa. Ahora cuando se encuentre con lo que va a estar terminada esta obra, con una inversión de casi 14 millones de dólares, va a ser otra muy distinta. Va a haber una gastronomía para la gente de los camiones, va a haber un mini market y va a haber una esplanada de casi 4.000 metros cuadrados de hormigón. De al lado del turismo hay toda una zona de esparcimiento donde la gente va a poder esperar un poco más cómoda que esperar en la ruta. Va a haber un free shop, una tienda libre de 1.500 metros cuadrados. Va a haber restaurantes, cafetería, casas de cambio, cajero. Entonces, la verdad, se me debe notar en la cara, pero estoy feliz. Gracias.